¡Hala! Todo camino otra vez, joder. Bueno, bueno. Así que guardaré yo manualmente cuando llegue ahí abajo. ¡Vamos! ¡Mórete! Gracias. ¡Venga! ¡Venga, cuidado con las abejas y dos! ¡Venga, tú! ¡Venga! ¡No me han dejado nada de esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Pues que es aquí. Espero que ahora no haya ningún dragón, por Dios. Sí, ya sabes, ¿dónde estás? Sí. Gracias. Vale. Antes que nada, guardar partida. ¡Vadme la vacía! Vale, partida guardada, perfecto. Voy a subir un momento por aquí. Sé que no se puede subir, pero... Voy a revisar si está el dragón o no. ¡No! ¡No, no, no! No quería eso. ¡Ah! Sí que puedo subir. A ver si el dragón está más lejos. ¡Vamos! A ver... A ver... Ese dragón ahí... No sé qué hace. La última vez que subí por aquí no había ningún dragón. Vamos a ver un momento... Aquí, mira, si puedo hacer algo. No. Las... Bueno, uno... Dos... Vale. Un dragón azul. A ver... A ver si tengo... No libros, no. Personajes. Tutorial, no. Bestiario, no. Meditación... Personaje... No tengo ningún punto. No me estaba. 50 vitalidad. Este... Me da 7. Bueno... Bueno... Ya que me da vitalidad, pues éste. Vale A ver si puedo acercarme Y que no me venga el Ah, espera, claro Eh, espera No, sí, es aquí, inventario Y aquí A ver, este Menos, 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 menos Menos Menos, menos, vale Nada que me dé más Todo esto es para vender Aquí no puedo poner nada más Pociones Vamos a echarle una a estas Si tengo suerte no me viene el dragón Una menos Vale, otro menos Ven aquí No quiero irme a por el dragón No se que hace ahí, tío La última vez que vine No había ningún dragón Aquí Madre mía Es que no veo Que haya Nada concreto allí No sé, yo creo que está bogeado Oye, por eso está aquí Vamos a ver Si puedo coger las cosas Que me han dejado estas A ver, si aquí Y aquí Yo no entiendo Por qué hay un dragón aquí, tío Lo que pasa es que no me lo marca Tampoco como algo Que pueda ir a matar Pero cuando me acerque Me mata A ver, vamos a hacer Así Guardar Nueva ranura Partido guardada Y voy a pasar corriendo A ver si me aparece por aquí Algo marcado No No me lo marca Por lo menos no No... No No Police No 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 Vamos, no creo que lo mate, ni queriendo Vamos 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 Vamos, tú mueres aquí ahora Ole Ole He conseguido matarlo Saquear Mutageno Wiberna Huevo A ver, a ver, a ver Inventario Pociones O consumibles Objetos de misión Otros objetos No, aquí está por aquí el huevo este, digo yo ¿No? Artesanía Ah, estará por aquí, ¿no? No Cerebro de monstruo Escamas de dragón Ah, mira aquí, alquimia Uy, diversos operadores Pero bajas alquímicos Ah, vale Mapa del mundo Misiones Personaje Personaje Tengo el multagener dragón este Potencia de ataque Nada por medio Ah, mierda No, no, no Uy, uy Pero alguno tengo que presionar El de vitalidad Venga Vamos allá Perfecto Qué guay, he matado dragón Toma ya Muy bien, vamos para abajo Ahí está, Johnny Hola, Johnny Mira, he conseguido matar al dragón Aquí Ah, Johnny Recupera la voz Whisky Slither Ringworm Rubbish Bumblebee Flabbergasted Ha The sound of it Peter Piper picked Prince Proximo a pack of pickled peppers by the Pontar Ha, 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 ha Done celebrating? My favorite words Life without savoring the sound of surreptitious shenanicking is like licking snails through a clock Thank you for this, noble whoever you are Long be your life Hang on a minute, I helped you, now you help me Would you turn this beautiful act of altruism into a banal bartering of favors? Pues sí A ver, ah, porque perdiste la voz How do you lose your voice? One morning I awoke and open my mouth from my usual bout of singing with the thrushes Lo and behold, no sound escaped I tried and tried, almost burst a blood vessel Then I went to the village, cause word has it, the new cunning woman works miracles But people began crying out, a smudger, a smudger And set their dogs on me Do I look like a smudger to you? Um... Not a bit What's going on? Well I thought not So it must be the crones doing Who else would curse me? Blackbird friend of mine located my voice But I was helpless to retrieve it Couldn't ask a raven friend to just give you the bottle? Ravens serve the crones They don't help no one Ay, 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 ay A ver, como es posible embotellar la voz de alguien How do you lock someone's voice in a bottle? Just wondering As am I Especially as mine's a voice to crown all voices Sometimes it's like a forest brook At others, like a roll of thunder And let's be honest, I talk enough to fill three barrels or more Somebody used some powerful magic on you As a prank or just to be mean Well, muy bien, Pedro, busco a joven I'm looking for a young, ashen-haired woman See anyone like that? Did I ever? Remember as if it were yesterday Soon as I woke, I went to empty my bowels My favorite part of the day Defeating to the sunrise Downright glories Ah, sí, es que me lo imagino y madre mía So loud it couldn't have been me And that lass appeared Out of nowhere Just like you said Wounded and panting to boot She raced off towards the children's hut Quick as if the crowns were after her I yelled some unpleasantries She disturbed my morn Sadly I'd lost my voice So I don't think she heard me Huh, a ver, sabes algo de las moiras? What do you know about the crowns? They're as old as this forest Cruel, vindictive Not to be crossed What if someone does cross them? Might take his voice Might take his life Depends on their whim They're nasty Although They care for this land and its folk In their own way Supposedly they always keep their word But you must be careful what you ask for Won't find them until they want to be found See them until they want to be seen But remember They see and hear all that happens in the mire A ver si la mujer de la cina A ver quién es Porque claro, para mi tiene pinta de bruja Pero no estoy seguro In the village in the swamp Met a woman Who might have been a crone Did she seem Confused to you? Nuts Completely So I'm not crazy That's no crone That's the granny who takes care of the orphans Claims the kids made me up Me An orphanage in a swamp? What do you have against swamps? Lived here in my whole life And I heartily recommend it Tampoco es tan feo A ver si quitas los bichos Y... El barro Y todo Puede ser muy bonito Venga vamos Huuu Habra que pelear supongo No me acuerdo ¿Te mueves o que? Vamos Venga Ya tengo pelea Uy bichos Bichos Un poquito aquí bichos míos Watch out Oh doble Tires doble Ehhh No estoy recuperando tires Ah está el trash Joder Vamos Vamos Uy, 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 quita, quita Venga, venga Vamos, venga Ah, venga, ahí me ha dado Uy, 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 estoy casi muerto Uf Madre mía Vale, listo Aquí hay otro Este se me ha matado Y me lo traigo por aquí Vale, vamos No sé dónde vamos Creo que no venían más bichos, está el camino Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí Vamos por aquí, oh Un punto de viaje rápido, genial Eso, me viene muy bien Vale, cántale, venga Vale, cántale, venga Escúchame, yo estoy Tengo Yo, tuve tu voz Lo lo hice Aunque me parece que perdí una octava en algún momento en el proceso Voy a buscarlo cuando vuelvo a casa No te lo permitas, ¿eh, Johnny? No deberías haber venido Joder, nadie tiene permiso Joder, nadie tiene permiso, por dios No te lo freitas, no te lo hagas No es buenas para ti Voy a ir a su cien y siento, voy a ir a su cien y siento, no se que voy a coger, ahi esta. ¿Como no, como no? Esta prohibido efectivamente. Por favor, es importante. El chico será quieto. Gran, por favor, me diga. I found little Yagna when she got lost, did I not? Did I break Ginny's fever too? I did. I ask anything in return? No. Didn't even fuss about my stolen voice. Well, now I want something. Gran, help this fellow. Because otherwise, he'll pester me day and night, even during potty time. His last is missing. Perhaps the ladies can help find her, eh? Well, since you put it that way, Johnny. I'll help him. Come with me. Vamos, venga. Vamos a ver a las preciosas moiras. Ah, vamos a ver. Johnny's a good, good lad. Though the ladies don't like him. No. The whole creature they say, don't like him. Who are the women in the tapestry? Those are the ladies. Ladies lovely, with power o'er all, beseech I thee. Answer my call. Before you a worm crawls, wretched and small. How dare you disturb our rest, woman? Uh, venga, habla ahí, otra vez. Someone's speaking through you? Good looking and clever, too. Where have you been hiding, boy? Uh, tenéis aspecto diferente. So you're the three crones? Crones? Wait, that's what you're doing, young man. Village bitches have been gossiping again. There's no limit to how jealous and petty humans can be. Do we look like crones to you? Push it, un poquito. Go ahead, check. Touch me, white-haired one. Where it pleases you most. What's wrong with you? What's wrong with you? What's wrong with you? Is it my imagination or is this tapestry made of hair? Oh, he's got a sensitive touch. Touch me more, boy. Touch me more. It's a little bit, eh? Where do you get human hair? Never heard of the cutting. Round here, a young boy turns into a man when they cut his hair for the first time. Our sister weaves tapestries of this cut hair. If the weft is straight, happy is the fate. What if the weft's crooked? Then it must be unraveled. Uh-huh, okay. Um... You're dead. You're dead. Is this a curse? You trapped in the tapestry? Oh, he's curious. We don't fall victim to curses. We cursed them. I'm looking for the woman with ashen hair. I know you met her. Where is she? Oh, he's impatient. Perhaps he only likes ashen-haired girls. It's like a daughter for me. The young woman. She's my daughter by choice. I raised her. If she's shapely, what does it matter? It matters to me. I believe we've hit a nerve. He's bubbling like well-fed east. Oh, that's how I like sims. Eh, que ocurrio? It's clear you met her. Tell me everything. That was blunt. Well, perhaps it's for the best. Tell me. Have you got bollocks? Do you fear woodland beasts? Oh, hard times are upon this white-haired one. Brother has turned against brother. The lad is soaked in blood. Evil reigns stronger than ever before. A dark power has surfaced near down, Warren. It feeds on hatred and disting. Destroy the beast and we may be grateful. Tell you all we know about this ashen-haired mead. Hmm, dark power. You need a knight-errant, or a witch-hunter, not a witcher. The olderman of down, Warren will tell you all. Remember to collect payment from him after you complete your task. Ah, creo que no tengo más remedio, no? And now our servant will bring you the dagger. Para que necesito una dagger? A dagger? What for? When the olderman sees this dagger, he'll know we sent you. He'll aid with all. Vale, trato hecho. No tengo otro remedio, a ver si quiere encontrar a Ciri. Move woman, give the young man the dagger. And you white one, return only once you've completed the task. Oh, mistress, right? On my way. Dagger, gotta bring the dagger. The dagger, for you. The ladies told me to give it to you. Here it is. The dagger. That's right. The dagger behind the damasco. La dagger. 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 Limpiando. Vamos, listo y listo. Hemos estado donde estamos. Vamos, saquear todo lo que podamos. Que más hay por aquí? Ella está limpiando. Vale Todo, todo, lo quiero todo Vamos a abrir, vale, sí Que cosas es hackear Vamos a ver No, 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 subas Vale, a ver el fuego ese Tiene pinta de que aquí son un poco carnívoros Porque aquí hay humanos O trozos de ellos y parece que aquí, no sé Parece que se comen a la gente No sé, no sé Me llama la espina Vámonos Muy bien Perfecto, esto Con la bolita ya no vamos a hablar Y es un día precioso Aquí fuera, increíble Bueno Pues hasta aquí llegué en el último vídeo La hora y media que jugué No sé si he estado una hora y media Ahora otra vez Pero bueno Hasta aquí he llegado Y creo que lo volveré a dejar aquí Ya volveré a seguir a partir de aquí En el siguiente vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos Gentucillo Hasta luego